Amigos, ¿cómo están ustedes? Ahora estamos en el año 2016. Primer lunes del 2016. Estamos en enero, empezando otro año. ¿Cuáles son sus propósitos de este año? ¿Va usted a querer bajar de peso? ¿Va a ir al gimnasio? Lógicamente eso significa ponerse a dieta. ¿Va a inscribirse en un curso de inglés? ¿Va a seguir estudiando en la universidad? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Va a cambiar de carácter a lo mejor, verdad? Puede ser que usted haya sido muy enojado durante el año 2015 y en este 2016 parte de su propósito sea ser diferente. Bueno, pues ahí está. Hoy empiece a proponérselo. Hoy es el primer lunes de este mes de enero. Es el primer lunes del mes del año 2016. Y usted puede decidir qué es lo que quiere hacer entonces con su vida. Lo que usted quiera hacer, escríbalo. Y póngale una fecha de cuándo es que va a empezar. Porque si no las cosas se van quedando en el tiempo. Y entonces, como la primera semana se le pasó, dicen la segunda. Pero en la tercera dicen, no, mejor a principio de febrero. Y así, y febrero, recuérdese que es muy corto. Y así nos vamos yendo. Volvemos a terminar otro año. Y muchos de los propósitos que nos propusimos no se cumplieron. Así es que esa es una voluntad. Es una fuerza interna que es la que nos hace proponernos. Pero proponernos no es el problema, ¿verdad? Porque soñamos, deseamos, pensamos. Pero lo que no se lleva a la acción, obviamente no se cumple. Y si no se cumple, nos frustramos. Póngase metas pequeñas alcanzables. Y la suma de ellas nos va a dar un éxito que nos va a reconfortar y nos motiva para hacer cambios realmente trascendentales en nuestra vida. Amigos, muchísimas gracias. Nos volvemos a escuchar en el próximo segmento de valores. Que tenga usted este día maravilloso. Porque es lunes, porque empieza la semana, porque estamos empezando un nuevo mes. Y que sea aventuroso, por supuesto, este año 2016. Nos escuchamos.